Este domingo, 17 de noviembre de 2024, alrededor de la 1 y 30 pm, se registró una balacera en el sector San Victorino, en el centro de Bogotá. Según las autoridades, un sicario asesinó a una persona en el Parque La Mariposa y luego emprendió la huida. Durante una persecución, un patrullero de la Policía Metropolitana se enfrentó al delincuente, quien fue abatido, pero el uniformado resultó gravemente herido por dos disparos en el pecho. Además, dos transeúntes fueron alcanzados por las balas y también recibieron atención médica. El patrullero herido fue trasladado de urgencia al Hospital Santa Clara, donde su pronóstico es reservado. Los civiles fueron atendidos en la Clínica San Rafael y se reporta que sus heridas no son graves. General José Daniel Gualdrón, comandante de la Policía Metropolitana, detalló que el tiroteo ocurrió en la Carrera Décima, cerca de la estación de Transmilenio, donde se cerró el tráfico mientras se realizaba el procedimiento judicial. La policía y el CTI de la Fiscalía recolectaron evidencias en el lugar y verificaron las cámaras de seguridad para esclarecer los hechos. El sicario abatido cortaba el arma con la que cometió el crimen y las autoridades continúan investigando tanto su identidad como el móvil del asesinato. La situación generó una gran aglomeración de personas en la zona y fue acordonada por la policía. Mandos de la institución acudieron al hospital para apoyar al patrullero herido y brindar asistencia psicológica a su familia. Este hecho violento no es aislado. En el pasado, San Victorino ha sido escenario de varios crímenes, incluidos otros tiroteos mortales. Los residentes, comerciantes y visitantes piden mayor seguridad, especialmente porque Bogotá está cerrando 2024 con la cifra más alta de homicidios en los últimos ocho años. Entre enero y septiembre se registraron 863 asesinatos y un aumento del 22% en los casos de lesiones personales en la ciudad.